Locos por el Podcast presenta Sensación Televisión En un género tan saturado de experiencias como de shooters en primera persona ya no basta impresionar con excelentes gráficos hay que ofrecer algo más de ahí que nazca Bioshock Tras sufrir un accidente nos encontramos en un lugar extraño cuya única salida parece ser una pequeña compuerta que nos llevará a un ascensor descendiendo a lo que pretendía ser una ciudad submarina perfecta Acabamos de entrar en Rapture una ciudad ideal ambientada en los años 40 que ha sido consumida, abandonada y ultrajada por ella misma Yo elegí construir Rapture Pero, mi ciudad fue traicionada por los débiles Así que te pregunto, amigo mío Si tu vida fuera el premio ¿Matarías a los inocentes? ¿Sacrificarías tu humanidad? Todos hacemos elecciones Pero al final nuestras elecciones nos hacen a nosotros El concepto de esta ciudad era el de conseguir la felicidad a la carta un mundo idílico basado en el uso de una sustancia química llamada Adam capaz de modificar el aspecto de sus habitantes Aunque el concepto era esperanzador podemos comprobar como la situación no es la esperada Localizaciones abandonadas Grafitis por doquier Óxido Goteras Un desgaste y abandono patente en todo el transcurso de nuestra aventura que queda manifiesto sobradamente cuando vemos además a los habitantes Casi todos ellos mutados a monstruos y sin ninguna capacidad ni ganas de dialogar con nosotros sino más bien de despedazarnos Pues para ellos somos el invasor La ciudad submarina de Rapture nos irá contando ella misma y de manera casi subliminal cuál era su propósito y cómo ha llegado a este punto sin retorno Pues no solo recibiremos información visual de la degradación sino que además podremos escuchar mensajes de radio música de la época y encontrarnos con personajes extraños que nos pedirán misiones concretas Quién está detrás de todo esto y cómo salir del lugar será seguramente nuestra menor preocupación Desde el primer momento ya entraremos en acción con un ritmo brutal del juego que no frenará hasta que finalicemos la aventura sin ofrecer casi un momento de respiro Será ya en estos primeros compases cuando nos daremos cuenta de lo que distingue a Bioshock del resto de shooters la libertad de decisión para escoger cómo eliminar a nuestros enemigos y volver en su contra elementos del escenario Contamos con armas de fuego habituales así como otras más exageradas que nos ofrecerán por ejemplo la posibilidad de congelar a nuestros enemigos Para todas ellas podremos conseguir munición especial aunque la munición no es algo que abunde mucho en Rapture Pero el plato fuerte son los plásmidos poderes especiales que vamos consiguiendo a lo largo del juego Disparar rayos lanzar enjambres de abejas controlar la ira de nuestros enemigos en nuestro favor la telequinesia y hacer que ataquen por nosotros son solo algunos de los ejemplos de cómo acabar con estos anfitriones Los plásmidos lo cambiaron todo Destruyeron nuestros cuerpos nuestras mentes No pudimos con ello Íntimos amigos masacrándose unos a otros Bebés estrangulados en sus cunas Toda la ciudad se fue al cuerno Por si fuera poco en ciertos puntos encontramos estaciones donde podemos recargar nuestra energía para los plásmidos munición y demás pudiendo hackear estas estaciones para que nos den más producto a un precio más barato o I para evitar que ningún enemigo pueda utilizar esta estación electrocutándose automáticamente si se acerca a ella por ejemplo A la hora de plantear nuestra estrategia de juego podemos combinar todos estos elementos consiguiendo una amplísima variedad de soluciones posibles ante un ataque y es mucho más divertido intentar realizar la acción más salvaje y segura utilizando estos recursos que no precipitarnos a disparar pues algunos enemigos como por ejemplo los Big Deadys serán difíciles de abatir solo a tiros debido a su resistencia y gran poder de ataque Los Big Deadys son un escafandra andante con un perforador gigante en una mano y una ametralladora de varios cañones en la otra son los personajes más carismáticos del juego pues son los protectoros de las Little Sisters unas niñas monstruo personajes interesantes y claves en el juego temerosas de todo y a las que una vez hayamos matado a su protector podremos intentar salvarlas del Adam de la sustancia o aniquilarlas esta decisión afectará al final del juego enfermeras doctores locos y un gran elenco de monstruos más nos mantendrán pegados a la consola como nunca antes buscando la manera más salvaje y práctica de aniquilarles además de con sus enemigos a cual más depravado y agresivo Bioshock envuelve al jugador gracias a una locura de sentidos por ejemplo el aspecto sonoro en 5.1 que hace casi enloquecer al jugador por lo inquietante efectos sonoros de la propia ciudad en decadencia sonidos guturales de algunos de los enemigos así como conversaciones entre ellos la música sin brillo sonoro que nos acompañan según que sancias etc todo este potencial de juego y la adicción que provoca gracias al tempo de los ataques impresiona nuestra retina gracias a un apartado gráfico increíble con detalles excepcionales obligándonos muchas veces a deleitarnos ante tanto al arde su asombrosa ambientación combina escenarios casi claustrofóbicos con otros que denotan la grandeza y extensión de esta ciudad submarina encontramos detalles curiosos que elevan la ambientación de los años 40 como carteles y anuncios por ejemplo tremendamente rápido y adictivo Bioshock ofrece al jugador la posibilidad de vivir en un mundo alternativo denigrantemente bello y hermosamente imperfecto intentando recuperar la razón y la cordura que perderemos instantes después de nuestros primeros minutos de juego Bioshock ofrece una experiencia única para un jugador y no ofrece ningún modo multijugador le basta y le sobra con ofrecer todo lo comentado un título cuyas sensaciones costará superar y la ¡Suscríbete al canal!